Y han venido los hijos acá, que pasen los hijos por favor Que pasen, que pasen, que está el trabajo del equipo Lindo, la verdad Mira, vamos a verlo Ahí está Raúl, ahí está todo Sí, ahí está el mío también Mira, entra Panta, el pastor más de Palablanca Acá todos han venido Es el labrachigua con la corta Cuidado que se asustan con el agar Sí, entra Thor, es el rock pincher con la larga Talía, que es un galgador apanchado, por lo delgadita Candy, que es esta, ojo de dos colores Que es un siberiano, es para y el ojo azulado Y princesita, hoy una sobrehound patacorta Y primero, ya sabe usted que está en su hogar, señor director Ponche por favor a los hijos, a nuestros hijos Ponche, no lo ponche a los modelos porque están feos Pero a los perritos sí Eres una gran mujer, te felicito Ya está de más decir el reportaje Y mira que educaditos que están Lindos Y tú sabes Andrés, que la gente Tiene la mala costumbre de adoptar los perros chiquititos Bebitos y es un tema la educación Ellos ya llegan educados Ellos llegan y saben dónde hacer sus pies Bien educados están, que me he puesto las patas en el En el Versace Venga, venga hijitos Sí, hagan caca nomás Míralo Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, por favor Se sienten en casa Sí, necesitan una casa La energía La energía Usted señora que está en su hogar No compre perros Eso jamás puede ser posible Imposible Miren, miren estos 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 maravillosos hijos Que pueden estar en su casa Ahora mismo Necesitan el amor de un hogar Necesitan el cariño de un hogar El albergue Mi amigo de cuatro patas Pone los teléfonos a disposición Con esta mujer maravillosa Con Pancho Con porque hoy he estado con Andrés Iniciamos esta campaña Porque estas personitas Que están acá Necesitan un hogar Pero no el hogar de que Ah, yo lo Y dejo al perrito Horas de horas No, es para que tenga una interacción Para que tenga un hogar Con nosotros Como ustedes vieron Que yo vivía Con mis trece chihuahuas Sábado con Andrés Miren que lindos Por si acaso Los perritos son los de abajo No los de arriba También tienen gatos Gatos también tienen adopción También tenemos gatitos También hay gatitos También tenemos gatitos en adopción Así que ya lo sabes Tenemos unos regalos Para ustedes Que lindo Por favor, adelante Tenemos regalos para ellos Por supuesto Que vienen ingresando Para el albergue Mi amigo de cuatro patas Tenemos dos módulos De alimentos para perros Tenemos también Productos veterinarios Amigo y canino Mascota sana Familia sana Que regala dos módulos De productos veterinarios Para perros Baza Buenos con B de Baza Regala Veinticinco platos Para perros Y diecisiete cajas Areneras para gatos Distribuidora E importadora Animal Star Regala dos módulos De accesorios Para perros Y Pancho Cabero También se hace presente Regalando Cien kilos De arena Para gatos Y ropa Para nuestras Mascotas Para nuestros Hermanos menores Que bonito Que bonito No es arena para gatos Son perlas finas Ultraabsorbente Ojo Es otra cosa Miscot Hacemos la corrección Son cien kilos de Perlas finas Ultraabsorbente Perlas finas Ultraabsorbente No son ¿Qué había dicho? Arena 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 para gatos Eso son Todas las de Baza Estas son distintas Son perlas finas Ultraabsorbente Son las únicas Miscot Permíteme por favor Perdón Encantado Ahí sale mi cara También Que nice Mira pues Ahí está Ahí está Recomendado El único producto Recomendado Perlas finas Ultraabsorbente Ahí está No se deje Confundir Ahí está Pancho Cabero La imagen de Perlas finas Ultraabsorbente Especialmente Para los gatitos Quiero agradecer Porque es muy importante Gracias por venir Con quien tengo el gusto Y preséntese Por favor Mi nombre es Katia Vázquez Vengo en representación De la empresa Animal Star Bueno Muy agradecida De poder colaborar Con el albergue Mi amigo de cuatro patas Hemos traído Alimento Mantenimiento Criador Doctor Alimento Mantenimiento Criador Y bueno Los accesorios Que siempre estamos Comercializando Y estamos Para apoyar Esta labor Tan buenísima Que hacen ustedes Muchísimas gracias Con quien tengo el gusto Muy buenas tardes Pablo Muñez Somos compañía Intraga Tiplano Siempre presentes En los casos sociales En este caso Con Andrés Hurtado Y Pancho Cabero Que nos honra Con su presencia Estamos ofreciendo Estamos obsequiando Al albergue Cuatro patas Productos Canino Y de la marca Línea Veterinaria Amigo Los cuales son Productos reconocidos En el mercado Son spray antipulgas Pichetas antipulgas Pañales para mascotas Y toda una gama De productos Para justamente El bienestar de ellos Muchísimas gracias Gracias y bienvenido ¿Qué te pareció? Lo máximo Una sorpresa Gracias amigos De Baza Gracias Con cada uno Mira Qué lindo Mira las presentaciones Por favor Lindo Señor director Es un perrito Es un perrito Mira la comida Mira su carita Un perrito Qué bien Y los adeneros Son unas patitas Ahí también Un gatito Mira 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 esa belleza De Baza Qué lindo Para Qué bonito Mira para los gatitos Ahí se ponen Las perlas finas Acá se ponen Las perlas finas Exacto Y miran sus patitas Qué bonito Qué bonito Yo Tú sabes Que soy Un amante De los animales A mí me encantan Yo cuando voy Con de mis hijas Y tienen Y tienen los Sus Bueno Los animales Es un decir Es una palabra genérica Pero cuando voy No sabes Cómo se me tiran Todos encima Tengo sangre Para los animales Buena vibra La buena vibra Lo primero que han hecho Ellos es venirse de frente Mira Mira acá Mira que lindo Por favor Mira Mira Y qué quiere que le haga Quiere que le haga Piojitos a la bandera Es el que tiene El ojo marrón Y el otro a su lado Mira los ojos Mira 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 Raúl Ya escogió También su mascota Hay que ser responsable Mira Ahora todos quieren que vengan A agarrarle la espalda Ya tranquilo Estoy en un programa en vivo De frente Aquí son ellos Qué buena vibra De verdad Felicitaciones por el gran programa Y la gran ayuda Pero la heroína Es Yuriko Mírala Es verdad Yuriko No tengo palabras Para agradecerte El país entero Ha visto el reportaje Eres realmente Hay que ponerle Hay que esculpirla En un parque Con gusto a Yuriko Y sabes qué Algo que tenemos que saber La gente Ahorita ve y dice Mira qué bonito Hay albergue Y lo que sucede Muchas veces Es que Dejan Abandonados a los perros Ahí No Esto es para ayudar Ella está dando una adopción Que la gente no confunda Claro No es que tenga 100 perros Y los regalen No, no No es así No es así No es un sitio Para dejar perros ni gatos Es para adoptarlos Raúl Ya está pensándolas La chinita es esa Ahí está la chinita Mira Ya la vio ya Ella ahí está Ahí está Habla bien con tu esposa Si lo quiere Raúl o no Si más que Ella está por votarte a ti Vas a meter Gracias Pancho Gracias 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 por venir Gracias Yurico Espectacular Se pasaron Gracias Este realmente es un programa de colección Un programa de lujo Los animales me importan Pancho Cabero Y porque hoy he estado con Andrés Inician una gran campaña con Yurico En el albergue Mi amigo Cuatro patas Y los teléfonos Aparecen en pantalla Para que tú puedas adoptar Uno de estos hijos Que pueden ir a tu hogar Yurico Yurico Yurico